Sé que puedo ver Tu amor y tu poder Te quiero aquí Dentro de mí Solo tú yo quiero ser Esto pasará Más tú nunca fallarás Confío en ti Hasta el fin sé que Siempre me amarás Tu amor permanecerá Amor, cosa y paz me das Si en algo puedo yo confiar Es que tu amor permanecerá Trato de cambiar Sin ti no puedo andar La paz que das Nunca más podré Yo reemplazar Tu amor permanecerá Amor, cosa y paz me das Amor, cosa y paz me das Si en algo puedo yo confiar Es que tu amor permanecerá Cuando caigo Cuando estoy En los pasos donde voy Tu amor está Siempre aquí Y en la tribulación Tú me das Tu salvación Tu amor está Y no me dejarás Tu amor permanecerá Tu amor permanecerá Amor, cosa y paz me das Amor, cosa y paz me das Permanecerá Yo sé Que me das Que me das Amor Por siempre Por siempre Por siempre Amor, cosa y paz me das Amor